...respuestas para ser bien honesta a qué es lo que pasó, porque hay diferentes tesis. Nosotros estábamos, aquí estamos en el Hotel Crown Plaza, ahí en el lobby del hotel, ahí en la entrada, hemos estado desde que terminaron los alegatos esperando hablar con Evo Morales. Lo vimos pasar de un lado para otro, él, estaba yo y estaba la Mónica Rincón de CNN, nos ha visto durante todos los días y sabemos ya que nos tiene un poquito identificada, porque según nos han dicho los colegas bolivianos, estamos avanzando hacia la puerta, él está como impactado de la actitud aguerrida de las periodistas mujeres. Yo creo que hay algo de machismo ahí en su comentario. Entonces, nos tenía totalmente identificadas, hoy día lo esperábamos, no dijo nada, dijo saludos al pueblo chileno y nada más. Y estábamos aquí esperando hablar con algunos de las autoridades, entrevistamos al agente Rodríguez Belcé, que lo vamos a mostrar en Tele 13, y que en general no había querido hablar con la prensa chilena, y llega justamente aquí, al otro lado de esa puerta, por eso nos trasladamos para mostrarle el lugar de los hechos, y llega la asesora de comunicaciones de Evo Morales y nos dice, ¿pueden salir en vivo ahora? ¿Nosotros? ¿Quién nos han dicho? Sí, por supuesto. Dijo el presidente Evo Morales va a recibirlas a las dos canales de televisión de Chile en su habitación, pero tiene que ser inmediatamente una entrevista de 7, 8 minutos en vivo sin cortar. Esas eran las condiciones. Subimos rápidamente por la puerta de seguridad, porque está en el último piso donde está la suite presidencial y donde no cualquiera puede acceder. Llegamos a la puerta de la pieza de Evo Morales, ingresaba jugo de naranja, una serie de cosas, él se estaba preparando para esta entrevista, y nos dijeron, tienen que estar al aire para poder entrar a la pieza, o sea, tienen que estar conectados. Así es que fuimos al aire, porque qué más íbamos a hacer si teníamos la media exclusiva, así es que imagínense, y nos pusimos, interrumpimos las transmisiones, nosotros estábamos con bienvenidos, así que le explicamos ahí a Martín, a la tonca, al polo, etc., en lo que estábamos le mostramos la puerta de Evo Morales, esperando que abrieran para ingresar grabando, y vemos que por otra puerta sale todo un grupo, que estaba el canciller boliviano, nuevamente el agente boliviano, y el presidente Evo Morales. Así que nos dimos media vuelta, lo perseguimos hasta el ascensor, le preguntamos, presidente, y la entrevista, y se rió, y se cerró el ascensor, y se fueron. Ahora, la explicación, hay como dos explicaciones diferentes, una de ellas es que él estaba sentado, dispuesto, que él de verdad quería dar la entrevista a los medios chilenos, pero que llegó un asesor a decirle que tenían que irse al cóctel que había en la corte. Nosotros sabíamos que había un cóctel en la Corte Internacional de Justicia con las dos delegaciones, chilena y boliviana, y con todos los abogados, los jueces, etc., como una especie de recepción del caso. Sabíamos que había esa recepción a las cinco y media, y esto era un poquito antes de las cinco y media, pero pensamos, bueno, nos dará primero la entrevista y después se va. Y el asesor le dijo, estamos contra el tiempo, tenemos que irnos. Esa es una de las explicaciones, pero nadie nos ha dado todavía una explicación oficial del plantón que nos mandaron, Iván. Ya, no sé, lo peor es que pasó esto de haber salido en vivo con la supuesta entrevista de Evo Morales. Pero bueno, así es la vida. Eso, si no, no le contamos a nadie. Que entre nosotros, claro. Iván, si no, no le contamos a nadie, que entre nosotros y listo. No, pero esto fue un papelón en vivo. Pero, ¿qué alternativa teníamos si nos dijeron que teníamos que estar en vivo para entrar a la pieza de Evo Morales? Nada. No teníamos alternativa, así que tuvimos que arriesgarnos. Y bueno, ahí, nos dejó plantada en vivo el presidente Evo Morales, nos debe una en todo caso. Una más de las anécdotas de tu carrera.